Siguen sobre la mesa las propuestas de Estados Unidos, Suecia y Francia para el reemplazo de la flota de combate de Cafirs con la que actualmente cuenta Colombia. La semana pasada se habría llevado a cabo una reunión entre funcionarios del gobierno estadounidense, la empresa Luke Martin y representantes del gobierno colombiano de donde salieron varios aportes a la propuesta. Se conoció que al ofrecimiento se le realizarán algunos ajustes. Por ejemplo, Colombia recibiría algunas unidades en donación siempre y cuando se realice una modernización de algunos hangares, pistas y talleres con el fin que los F-16 sean tratados y maniobrados bajo óptimas condiciones en caso de llegarse a concretar el negocio. Estados Unidos habría enfatizado mucho en el tema de cero tolerancia frente a indicios de corrupción, ya sea actos o propuestas que denoten actitudes ilícitas o intereses personales en el proceso de compra. De hecho, el gobierno estadounidense advirtió que de detectarse algún vestigio al respecto, instaurarían denuncias ante las cortes de su país por actos desleales o deshonestos. La propuesta de offset se mantendría. Eso indica que Colombia recibiría a cambio de la eventual compra conocimientos relacionados con la industria aeroespacial. En cuanto a la repotencialización de las aeronaves, se habría hablado de un posible proceso de actualización más allá del 2030, que incluiría un Service Life Station Program, al igual que los procesos de Mid-Life Upgrade, una actualización de mitad de existencia. Esto, en dado caso que se realizara la donación de algunas de las aeronaves. De concretarse el negocio con la estadounidense Luke Martin, se prevé que los primeros biplaza llegarían a Colombia en un año. ¡Gracias!